Bienvenidos a News 24, el magasín de análisis en español de I-24 News. Yo soy Nicole Michelle. Ellas son cinco puntas de las estrellas de David, la otra punta hacia la justicia, hacia la liberación. Son tres sentimientos encontrados los que surgen al verlas. Juventud, mujeres, soldadas. Son la flor de la vida, futuras madres de Israel y soldadas con el compromiso de proteger permanentemente la tierra prometida. Ellas no fueron protegidas por su estado. Sin duda alguna, el 7 de octubre representa un antes y un después. En la organización terrorista, jamás utilizó un modus operandi para enfrentar palestinos e israelíes. Saca de contexto a los rehenes. Es un campo de guerra poco convencional donde los medios de comunicación son los actores, donde la vida humana pasa a ser el instrumento de negociación. ¿Cuál es el objetivo? Traerlas de vuelta a casa. En la geopolítica mundial, este atroz acto de profanación de jamás movió la mesa. El más, el mal se posicionó en los medios y los actores se lo utilizan de acuerdo a sus intereses. Las elecciones en Estados Unidos juegan un papel fundamental, pues colocan en el tablero la posibilidad de un estado palestino para aliviar tensiones. Quizás lo más probable sea solo sentarse a conversar. La frase y la acción de ahora, ante todo, debe ser traerlas de vuelta a casa. Tiempos complicados en Israel. Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, solicitó la detención del primer ministro israelí, Benjamín Etandiahui, y el ministro de la Defensa, Joab Galán, a la vez de los líderes de Hamas, Yahyaq Ziguar e Ismael Hanille. También puedo confirmar hoy que tengo motivos razonables para creer sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Joab Galán, tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, lesiones graves al cuerpo o la salud, o tratos crueles, matar o asesinar intencionalmente o dirigir ataques intencionalmente contra una población civil, así como crímenes de la lesa humanidad del exterminio y o asesinato, persecución y denuncia de delitos con la comisión de otros actos inhumanos. Mi oficina sostiene que hay motivos razonables para creer que esos tres líderes de Hamas, Yahyaq Ziguar, Mohammed Daif y Ismael Hanille, son penalmente responsables de la matanza de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados el día 7 de octubre de 2023. La toma de rehenes y los demás delitos alegados en nuestras solicitudes. De esta manera tenemos vía Zoom desde Londres a Tel Aviv, al destacado abogado especialista en derecho internacional Orlando Viera Blanco, vicepresidente para América Latina de la Asociación Mundial de Juristas. Bienvenido, doctor Viera, a i24 News. Muchas gracias por la invitación y un saludo para ti, Nicole, y toda tu audiencia. Muchísimas gracias, doctor Viera Blanco. Me gustaría, usted que tiene bastante experiencia y muy especial también con la Haya, la Corte Penal Internacional. ¿Cómo interpreta usted la decisión del fiscal Khan en una solicitud igualitaria, o sea, tanto para Netanyahu como para Zin Huar? Bueno, sin duda el análisis, Nicole, pasa por el meridiano de la retina tanto jurídica como moral, como política. Oiga, no luce justo que esta nivelación que se ha hecho tanto del primer ministro como de los líderes del grupo terrorista, y subrayo esta palabra, jamás merezca un tratamiento de esta manera. Aquí hay, sin duda, un gran conflicto entre lo que sería el derecho penal internacional, desde el punto de vista jurídico, que es la intencionalidad, realmente ver si es que Israel y su cadena de mando, sus autoridades han procedido en el marco de una intencionalidad que también se le ha acusado de genocida ante la Corte Internacional de Justicia, o ha procedido conforme a lo que establece el artículo 51 del mismo estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en concordancia con la Carta de Naciones Unidas, que es a la legítima defensa de su pueblo, en el marco de la función de su responsabilidad de proteger. Yo quisiera agregar, en este sentido, quisiera agregar en este sentido, que lo que hay que es realmente ver la proporcionalidad, y hay que tener cuidado entre lo que es la proporcionalidad en el ataque, en la agresión, y la respuesta que en el marco de esa autodefensa ha hecho las autoridades del pueblo de Israel. Exactamente, justamente lo que usted menciona, con respecto a esa diferencia, porque un país debe defenderse a un ataque, Israel no ha atacado al pueblo palestino de Gaza, ha defendido su estado, incluso el ejército es el ejército de defensa de Israel. Entonces, ¿cómo explicar a nivel jurídico esta situación y en la complejidad de un enemigo que incluso utiliza a su propia gente como escudo humano? Y ese ha sido uno de los puntos álgidos en esta guerra que lleva ya más de ocho meses. Bueno, el Estatuto de Roma, así como el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el Derecho Internacional en materia de conflictos armados, te señala una serie de parámetros con los cuales también se debe responder y acatar. Por ejemplo, todo esto que ha denunciado, te comento ahora la denuncia hecha por Sudáfrica en contra de Israel, donde han puesto sobre la mesa que hay, digamos, un bloqueo en los suministros, en el combustible, en las medicinas, en el agua, en fin, y que esto podría estar causando sufrimiento igualmente en Gaza, es un tema que debe valorarse y repito, de cara a la proporcionalidad. Pero por otro lado, cuando tú has tenido un ataque absolutamente aberrante, cruel, por parte de grupos terroristas que se defienden y que escudan, digamos, escudan en humanos, incluso en rehenes, para eventualmente vulnerar la integridad del pueblo de Israel, es difícil, digamos, atacar Israel por asumir una autodefensa. Yo lo que recomendaría en estos casos es que, de cara a lo que ha decidido recientemente la Corte Internacional de Justicia sobre aliviar la carga de la narrativa, de incitar a algún tipo de exterminio, de incitar a una desproporcionalidad, de librar de pronto ataques que sean mediante bombas de alto quilate, donde se obliga a proteger a la población civil, esto va a ser un desafío, un reto por parte del pueblo de Israel, porque le han exigido que mes a mes reporte si se han cumplido algunas de las medidas preventivas que la Corte Internacional de Justicia ha girado en torno a una medida preliminar, que debo también aclarar, es una medida preliminar que no califica todavía si estamos en presencia de un delito de genocidio o no. Exactamente, justamente de lo que usted está comentando, doctor Vira Blanco, la Corte Penal Internacional de Justicia había ordenado a Israel detener las operaciones en RAFA. Veamos el siguiente reporte. El Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y en vista del empeoramiento de las condiciones de vida que enfrentan los civiles en la gobernación de RAFA, por 13 votos contra 2, inmediatamente detener su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de RAFA que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que provocarían su destrucción física, total o parcial. El presidente de la Corte, Salam Nauf, declaró esta orden. Recordemos que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia la acusación de genocidio contra Israel por su proceder en la Franja de Gaza el 29 de diciembre. Egipto, Turquía, doctor Vira Blanco, Nicaragua y Colombia se han sumado formalmente a la demanda legal de Sudáfrica. ¿Cómo cree usted que esto avanzará y qué puede pasar en estos meses venideros? Bueno, primero tenemos que diferenciar dos cosas para la audiencia. La primera es el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia que tiene referencia estrictamente a la supuesta violación del convenio sobre genocidio. Un tema diferente es la Corte Penal de Justicia que igualmente se encuentra en la Haya y que ha solicitado igualmente una medida precautelar de arresto en contra del primer ministro de Israel. Con respecto a lo primero y a la suma que se han hecho o a la adhesión que se han hecho otros países, este es un proceso que podría durar años y te repito, lo que se va a tratar de determinar allí es si realmente el pueblo de Israel, Israel, ha procedido de manera proporcional, pero sobre todo de manera, mediante una ofensiva que pueda ser calificada de intencional. Ahí estriba realmente todo el tema porque es el tema de la voluntariedad y en el tema de estar siendo enjuiciado o procesado en este momento o investigado el primer ministro de Israel y alguna cadena de mando como su primer ministro de justicia ante la Corte Penal Internacional por delitos o por crímenes de agresión, por crímenes de guerra. En este caso lo que se tiene que valorar igualmente es la responsabilidad individual de estos funcionarios en la defensa, bueno, tu defensa, que también prevé el orden público internacional. De tal manera que estamos en presencia de dos procesos que van en paralelo, pero que atención, la medida preventiva no habla del cese al fuego, sino que de alguna manera estas hostilidades se hagan conforme a lo que se denominan el orden público del yus belis o de las reglas humanitarias de los conflictos de guerra. Usted, doctor Orlando Viera Blanco, destacado abogado, que ha conocido los conflictos incluso que suceden mucho en América Latina, conociendo la realidad del sistema internacional, considera que ha sido una calificación, por supuesto, por muchos mandatarios y nos referimos más que nada a nuestro mundo hispano, considera usted que Israel es un país genocida, porque es una palabra realmente fuerte que ha sido calificada incluso en esa ruptura de relaciones que hizo el presidente Gustavo Petro de Colombia y otros mandatarios latinoamericanos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, te decía al principio de la entrevista que hay que ver esto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político, que por cierto, son aspectos en los cuales al momento de decidir estas causas, los disidentes, los jurisdisidentes deben evaluar. Desde el punto de vista jurídico hay que, digamos, ver con mucha precisión si aquí ha habido una ofensiva intencional desbordada que de alguna manera condujo a Israel a una maquinación agresiva en contra de las personas, en contra de los ciudadanos en Gaza. Esto lo determinará la investigación y esto está en una fase absolutamente preliminar. Desde el punto de vista moral, el asunto es más complicado, porque el pueblo de Israel ha sido objeto de una aberrante, de una cruel e igualmente desproporcionada agresión por parte de Hamas. No podemos tampoco confundir que todo el pueblo palestino sea jamás y en esto es importante generar esa diferenciación, pero ético y moralmente yo no veo que haya habido una agresión, que haya habido una ofensiva, que haya habido una intencionalidad dirigida desde Israel hacia Gaza, porque pronto esto no, porque no hubo provocación. Aquí hubo una provocación. Aquí lo que ordena la autodefensa internacional es que haya proporcionalidad entre el medio empleado para contrarrestar esa agresión y la agresión misma. Muchísimas gracias, doctor Orlando Vierablanco, por haber estado con esta conexión desde Londres a Tel Aviv en I-24 News. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y de esta manera, en el sur de Israel, la solidaridad se hizo presente con Energía Mexicana, un pueblo unido en Israel y el mundo. Veamos el siguiente reportaje. Queren Ayessot es la principal organización mundial de recaudación de fondos para Israel, que se estableció en Londres en 1920 para servir como el brazo recaudador del pueblo judío y del movimiento sionista. Queren Ayessot de México inauguró el Centro Comunitario de Arte Eshkol. Es un proyecto fantástico que ha realizado Queren Ayessot de México, la división femenina por una parte y otros dos donantes muy generosos que tomaron la iniciativa para llevar a cabo esto que es un centro de artes hermoso y que es protegido, es decir, es un gran refugio, es un gran búnker para que los niños, mientras que están tomando sus clases de arte, puedan quedarse adentro también en los momentos que hay alarmas. La presencia latinoamericana en el sur de Israel es histórica, no solo a través de los proyectos de Queren Ayessot, por supuesto, sino también la alía, la gran alía que hubo en los últimos 50 años desde todo América Latina a esta zona del país donde hay muchos kibbutzim que son argentinos, uruguayos, brasileros, siempre fue muy grande, por lo tanto siempre fue natural para nosotros como el Departamento de América Latina apoyar al sur del país porque hay familias de nuestros activistas, donantes y líderes en Sudamérica que viven aquí. No es normal tener que tocar un instrumento en un refugio, pero menos normal sería no poder tocarlo. A pesar de la guerra, seguir creando. Todos unidos, cada quien poniendo un granito de arena, se pueden lograr cosas increíbles. Y aquí tenemos como un ejemplo que es lo que se hace cuando todos luchamos por una misma causa. Los judíos de la diáspora con Israel e Israel con los judíos de la diáspora. De por sí somos tan poquitos en el mundo, hay tantos enemigos, tanto odio, que nos tenemos que unir sí porque sí. Allá en México, a miles de kilómetros de distancia estamos pendientes, segundo a segundo de lo que sucede en Israel. No es lo mismo que venir y poner los pies en los lugares donde sucedieron cosas que, por más que cerremos nuestros ojos, no podemos ni queremos imaginar, pero estamos aquí. Era increíble como toda la comunidad judía de México, desde niños que mandaban sobrecitos con poco, pero era mucho lo que había dentro porque era su corazón. Desde los niños hasta cualquier persona con y sin recursos que nos mandaron su ayuda y nos dijeron aquí estamos. Y esto para la gente de la diáspora tiene mucho significado porque nosotros sí sabemos la importancia de la existencia del Estado de Israel. Israel, si no existiría y no lo podríamos ayudar nosotros de la diáspora, nosotros en la diáspora no viviríamos como vivimos ahorita. Somos el uno para el otro. Tanto Israel nos necesita como nosotros necesitamos de Israel. Para nosotros como mexicanos que venimos y ver que todo esto es posible gracias a las donaciones que se hacen en México y en todo el mundo, es realmente muy importante para nosotros. pero nos sentimos muy especiales de poderlos ayudar. Israel se merece el apoyo de todo el mundo, no nomás de los que están acá. Tenemos que venir a ayudar, a apoyar, a darles fuerza, animarlos. Estamos en guerra. Esto no se va a acabar si no los apoyamos nosotros, si no nos unimos todos los judíos de la diáspora. Tenemos que estar unidos. Como decía el poeta mexicano Octavio Paz, quien ha visto la esperanza no la olvida, la busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres. Israel nunca pierde la esperanza. Tali Golergand participó este año en Eurovisión representando Lutzenburgo, pero ella va más allá de haber sido embajadora musical del pequeño y rico país europeo. Sus orígenes la hacen hija del mundo y del pueblo judío. Su padre es de origen peruano, su madre es israelí, y Tali ha vivido en Argentina y Chile. Ella brilló en Malmo y su canción Fighter nos enseña cuán importante es luchar en la vida por lo que deseamos. Y de esta manera le damos la bienvenida vía Zoom desde Lutzenburgo a Tel Aviv a Tali Golergand. Hola Tali, bienvenida. A i24 News en español. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Tu interpretación, Tali, en Eurovisión fue emocionante. Es posible que tus raíces, claro que sí, latinas, sean parte de esa energía de Fighter. 100%, bueno, hasta la producción de la canción tiene ese ritmo reggaetón y tiene ese ritmo un poco latino, así que siempre, siempre con mis raíces latinas y hasta puede ser que haya una versión en castellano, no sé, quizás. Claro, eso es muy importante, eso lo vamos a averiguar ahora. Eres una mujer cosmopolita y eso realmente, Tali, enriquece siempre, pero espiritualmente, tu identidad judía, ¿cómo la manejas en una actualidad tan difícil para el mundo judío con lo que ha sucedido actualmente en Medio Oriente? Y seguro tendrás mucha experiencia después de esta participación en Eurovisión. Sí, 100%. Bueno, como judía, yo estuve todo el tiempo viajando. Estuve en escuelas judías, en escuelas no judías, en escuelas internacionales y como chica siempre navegando diferentes environments, como una chica judía y con una chica del mundo. Y nada, siempre tuve antisemitismo como todos los judíos. Y es difícil, pero yo lo que puedo hacer como artista es siempre to encourage peace, to encourage love, kindness y nada, con todos mis idiomas y toda mi cultura, to encourage music to bring people together, que al final es lo que la Eurovisión es, ¿no? Claro que sí. Es decir, ¿cómo te identificarías tú ante el mundo para decir, para esa lucha que queremos contra el antisemitismo, porque el odio, independientemente sean judíos, musulmanes o cristianos, nunca aporta todo lo contrario? ¿Qué mensaje tú le darías a esa juventud de tal? Que sigan luchando, sea lo que sea, si es por tu nacionalidad, por tu cuerpo, por tu imagen, por tu voz, por lo que piensas, o sea, sigue luchando, sé tú misma y siempre adelante. Exactamente. Tali, ¿sabes que somos 600 millones de hispanos en el mundo? Y además una cultura muy alegre. Ahora sí me lo vas a contar. ¿Tienes planes para hacer música en español, verdad? 100%, siempre quise, todavía no lo hice y creo que nada, que es muy natural para mí cantar en castellano porque crecí cantando en castellano y yo solo aprendí a hablar inglés como debe ser a los 10 años, entonces yo crecí con la música en castellano, así que 100% creo que puede ser muy emocionante y muy fuerte. ¿Cuál es tu referente? Me encantaría saber en la música hispana, por ejemplo, ahora que sigues bastante. ¿En castellano? Exacto, en castellano. En castellano. ¡Guau! Bueno, Shakira, o sea, siempre fui fan. Es clásico, pero la amo y la vi live acá en Luxemburgo, la verdad, vino acá y guau, qué presencia, que me encanta. Sí, ella es una artista increíble, una gran representante de la cultura hispana y cómo ha posicionado su música en español en el mundo entero. Eso es fantástico. Eso lo deseamos contigo, Tali. Muchas gracias. Sí, eso es verdad. Tali, en Israel no puedes olvidar que te dio la más alta puntuación, tanto la de los jueces como el voto popular. ¿Cómo te hizo sentir esto? Seguramente habrá despertado muchas emociones. Sí, bueno, o sea, qué fuerte es nuestro pueblo que estuvo ahí conmigo y mientras no estoy representando a Israel de una forma así, entonces fue muy poderoso y muy fuerte y estoy tan, tan feliz que nada, que tuve el suporte y el amor. Exactamente. Bueno, ante esto y el suporte, el apoyo que tuviste por parte de Israel, que sería ya tu pueblo, tu casa también, ¿cuándo vienes aquí? ¿Cuándo vienes por acá? Y quizás, no sé, algún concierto con Eden Golán, un mini Eurovisión en Tel Aviv. Primeramente, la amo a Eden Golán, chica muy fuerte, con un gran corazón, así que un amor. Me encantaría, pero no sé, hay que ver, hay que ver las opciones y cuándo sería algún momento de hacer algo ahí, pero me encantaría. 100% lo voy a hacer. ¿Qué lugar de Tel Aviv te gusta mucho? Cuando tú vienes acá, ¿tienes algún lugar en específico que dices, ese es mío? Me encantan las burrecas del Shuk de Tel Aviv. Eso está muy bien. Pero nada, me encanta la playa en Ercelia, en Tel Aviv, o sea, la playa. Y yo voy a Israel para la playa y la comida, guau. Y mi familia. Claro, eso es cierto. ¿Y cómo sentiste tú, ya que nos muestras esa cultura tuya, tanto latina, europea, esa conexión que tienes con Israel? ¿Cómo fue fusionar todo eso en un concurso europeo con tantas nacionalidades? ¿Cómo fue la aceptación de los europeos, de todos esos compañeros cantantes para ti? Sí, bueno, primeramente estaba representando Luxembourg, que, o sea, vivía aquí la mayoría de mi vida. Así que eso fue the main goal. Pero algo especial que yo tengo como persona y como artistas, que vengo de tantos países, de tantas culturas. Entonces, my goal también era de representar todos esos colores y traer al mundo a Luxembourg. Y para mostrar que soy un niño del mundo y que puedo traer a las personas juntos. Y ese es mi objetivo principal en La Musita. Excelente, claro. Juntos, juntos podemos hacer un mundo más hermoso, amable, de coexistencia. Y esa es la idea. Qué bueno conectar contigo desde Luxembourg a Tel Aviv. Prométeme algo que cuando vengas aquí a Israel, estarás conmigo en el estudio en I-24 News. Me encantaría. Gracias, Nicole, me encantaría. Bueno, bueno, la invitación está abierta y ya está aceptada. Dale, quedamos. Claro que sí. Tali, muchísimas gracias. Eres un encanto. Todo el éxito del mundo en esta carrera musical. Que llegues igual o más alto que Shakira. Nunca se sabe. Guau, guau, guau. High standards. I care. Gracias. Gracias, gracias a ti por haber estado con nosotros aquí en I-24 News. Gracias. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. A través del QR nos gustaría saber desde dónde nos ven. Desde nuestros estudios en Tel Aviv de I-24 News me despido. Gracias por permitirme entrar a vuestros hogares, a vuestras vidas y estar con nosotros. Como siempre, será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.